hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal en esta ocasión les traigo un nuevo vídeo sobre dos productos en específico de la línea darbensis como es el super root y el super star ustedes me preguntarán para qué sirve en qué etapa fenológica de mi cultivo lo ocupo en qué cultivos los uso qué dosificación me recomiendan pues bien respondiendo un poco a sus preguntas vamos a hablar un poco más sobre el super root el super root no es más que nada un enraizador sintético en la cara principal de la botella la composición garantizada nitrógeno fósforo las ausinas la presentación la línea y la cara posterior trae la etiqueta las instrucciones de uso bien pues el super root como les comentaba es un enraizador sintético para que nos sirve para que mi planta se establezca mejor para que tenga un mayor anclaje y emita raíces es más que nada esa su función y aquí vienen las diferentes dosis yo en lo particular recomiendo de 2.5 a 5 mililitros por litro de aguas si la dosificación fuera por mochila y aquí en lo particular los productores aquí en valles centrales de oaxaca lo aplican drenchado que es drenchado le quitan la boquilla la bomba y se lo aplican al cuello de la planta entre 30 a 50 mililitros de esta mezcla a cada planta pero también se podría usar en fertirriego en fertirriego yo recomiendo 200 mililitros por cada milímetros cuadrados ahora vamos a hablar del superestar el superestar como tal es un arrancador la formulación de los arrancadores es un 8 24 0 8 24 7 o depende aquí como vemos el 5 30 no trae potasio realmente para la etapa que se utilizan no es muy indispensable el potasio como vemos aquí 3 30 de fósforo y ácidos únicos que es lo que va a servir el fósforo en estas etapas para que me sirve el fósforo lo que te va a dar es energía a la planta para que realice el proceso vital de enraizamiento y anclaje al suelo para que se establezca mejor arranque mejor y el plus que trae son los ácidos únicos los ácidos únicos lo que hacen es que trabajan la estructura del suelo te mejoran tu estructura del suelo si tienes un suelo muy compacto lo que van a hacer es que te van a dar una mayor porosidad que tengas una mayor circulación de agua mayor circulación de aire mayor capacidad de intercambio cationico que los nutrientes se aprovechen de una mejor manera y esa es prácticamente la función de los ácidos únicos de este lado de la misma manera como vemos en la cara posterior del producto trae la la etiqueta las instrucciones de uso las el cultivo la dosis el momento de la aplicación como tal estos son en etapas iniciales yo lo recomiendo a los 5 o 7 días después de trasplante como aquí vemos podemos leer un poco dice para estimular el desarrollo de la raíz en etapas iniciales del cultivo y para usarse también previo a la floración sus activadores orgánicos coloidales también acondicionan el suelo facilitando la disponibilidad y asimilación de los nutrientes nutrimentos se recomienda utilizarse como arrancador inmediatamente después del trasplante para estimular el sistema radicular y en etapas de alta demanda de fósforo en general es lo que les comentaba amigos aquí yo quiero hacer un poco de énfasis en la etiqueta a veces lo que hacemos es que no leemos la etiqueta nos da flojera leerlo pero siempre hay que leerlo porque a veces compramos productos muy buenos en ocasiones nos toca comprar productos muy buenos y si son muy buenos en particular yo estos dos los considero muy buenos los he probado y son muy muy buenos en cultivo el detalle es que a veces no los metemos en el momento oportuno ni en las dosis adecuadas y es cuando el producto empieza a patinar o no te jala entonces lo más recomendable es hay que leer la etiqueta para que tengas para aprovechar el producto en un 100% pues de mi parte sería todo cualquier duda o comentario o si quisieran que hiciéramos un vídeo sobre algún producto en específico alguna etapa fenológica en específico en algún cultivo en específico déjenmelo en la caja de comentarios y yo trataré de responderles o hacer otro vídeo sobre en algún cultivo en específico o en cuestión de que tengan alguna duda alguna inquietud sin nada más que decir me despido de ustedes esperando que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo gracias